Acá me dice Van Éxito, todos estamos con la Casa de los Famosos, pero también muy pendientes de ti. Bueno, gracias por estar pendientes de mí, a pesar de que están ahí viendo a la Wendy y a todos los demás. Antes de venir, mis amigas también estaban muy pendientes de la Casa de los Famosos. La final de Mi Supra Nacional 2023 se realizará este viernes en Polonia. Y mientras Wendy Guevara y Nicola Porcela compiten en la Casa de los Famosos, Vanessa López de México y Valeria Flores de Perú están listas para convertirse en la primera ganadora de su nación para este certamen internacional. El auto es blanco y quería subir una foto. Y tengo algunas fotos ahí que tengo que ver cuál funciona y cuál no, pero teníamos que cambiarnos porque teníamos que ir a hacer otro ensayo. Entonces no es como que puedes estar todo el día con la ropa y tienes un montón de tiempo para hacer tus fotos. Al menos yo no. No sé cómo estarán las demás, pero al menos no es duro, 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 no es duro. No, no es duro, no es duro, no es duro, no es duro. Por favor, miradme si se escucha ahora. ¿Se escucha mejor? Si no se escucha, por favor, súbanle el volumen. Por favor, es un esfuerzo, dice. Chicos, por favor, les voy a pedir de verdad de corazón que me dejen trabajar. O sea, yo estoy haciendo todo lo posible por generar contenido, pero también me tengo que enfocar acá. O sea, no se trata solamente todo de las redes sociales, se trata también de cómo te llevas con la organización. Y si la organización está viendo que estás todo el día en el celular, simplemente vienes acá a Polonia. O sea, te han pagado un pasaje solamente para hacer contenido. Ustedes no saben realmente cómo es dentro de la competencia. O sea, pueden ver muchas cosas por redes, pero por dentro, por aquí, o sea, no saben cómo es. Y yo creo que también como recordar que además de mí, precisamente, bueno, lo que estábamos hablando ahorita, se tratamos de que todo se vea perfecto y bonito y que aquí se pase como seres humanos. Bueno, imagínate pasar días, días, días y menos. Y bueno, si imaginas, nos enfermamos, nos da dolor de cabeza, hay días que no queremos comer. Hay días que ni dormimos. Sí, sí, o sea. Hay días que ni dormimos. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, nada, es como entender un poco esta parte y más bien ver lo que se ha logrado. Y aparte también, personalmente hablando, yo me imagino que Sele es igual. Sele. Pero, personalmente hablando, yo estoy disfrutando el momento al máximo. O sea, no, si no estoy en ensayo, no es que quiera estar con mi celular, ¿me entienden? O sea, veo un poquito de cosas, pero de ahí me encanta, tipo, como que estar por ahí, no sé. Lo puedo que se puede, porque en realidad tampoco está de ahí. Claro, no, no es que tenga música. Claro, pero... Pero, claro, me encanta disfrutarlo porque... La mente necesita como una limpieza, algunos minutos de río en la ciudad. Además que... Yo considero que el día de la intensidad con el jurado es como... Y ya casi todas las tardes se dejan. Como la ciudad de competencia. Llegar a la preliminar, que es un día que se va a ir volando, volando, porque uno no para esos días. Y en realidad... Y ya lo demás va a volar, va a volar porque yo... Sí, la final es el próximo viernes. Todo este tiempo, ahora las voy a extrañar un montón. Y estaba pensando eso. No sé. De Venezuela y a Perú es súper fácil. A Colombia, pero imagínate en Nicaragua cuando la voy a volver a ver. Bueno, tanto chicas, así que... Bueno... Yo no sé cómo voy a estar, yo tenía para morirme llorando. No, no sé si estamos llorando. Yo voy a llorar. Y todas, por lo menos, de nuestro grupo. No es que cuando nada más tengamos un solo grupo, pero aquí hay... Claro, hay como una afinidad, porque obviamente, pues, por costumbres, tú estás... Sí, somos famosas, ¿no? Con... 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 Que estamos más. Con la gente latina, ¿no? Pero en realidad, ya paramos siempre con todos. Claro, pero más allá de nosotros... Nosotros le hemos conocido el apellido mucho más que el apellido cuando el apellido. Es más, no, yo no sabía nada. No, hoy no hay fallo, cuando puse algo, ¿o qué? ¿Cuál? La del opening. No, cuando ya... Ya más alto, venga. Pero... Yo... Yo voy al otro lado. Wow, y veamos pasando las que estaban ensayando como que no quedaron. Yo quería como cargarlas. A mí también me pasó... A mí también me pasó exactamente lo mismo, porque... Estábamos haciendo el opening, porque vamos a tener un baile que está lindo, lindo, lindo. Y, bueno, estábamos haciendo el ensayo del opening y de pronto... Estaba bailando y me puse a pensar... Ah, su falta una semana para que hagamos este baile por última vez. Qué triste. La verdad que... Una pena, ¿no? Porque en realidad es una experiencia irrepetible. Además, además, estábamos trabajando, ¿sabes? De todas nosotras es... Yo creo que el mío todavía aguanta. Sí, bueno, es muy nutritivo, de verdad. O sea, son tantas culturas distintas. Todos tienen una personalidad muy diferente, personalidad súper marcada, personalidad súper... De todo, hay de todo para aprender. Estoy segura que es una experiencia que será irrepetible. Y que, bueno, valer es hasta retocarlo. Necesito verlo, porque si no, no tengo espejo. Si no, ah, no, el tuyo está ya. Ah, sí. Bueno, esa era una experiencia irrepetible, así que hay que disfrutarla y tomarla de lo mejor. Además, que los resultados siempre son mejores cuando disfrutan la cantación. Hoy me siento pésima. De verdad, me siento pésima. Sí, me duele muchísimo la cabeza en que me he despertado. No me hubieras dicho, no me... Tuve taquicardia hoy en los ensayos. No sé si saben que es taquicardia, pero se me salió muchísimo el corazón. No, tú no has que acertar. No, yo le hice la chaperona. Ah. Me ha sentido horrendo hoy, horrendamente mal. Pero, sin embargo, yo digo, bueno, yo tengo la opción de decir que me siento mal, que me llevo ir al médico, no sé, ir a acostarme, pero entonces este día no va a haber otro, y cada vez faltan menos días. Así que tengo que tener el poder en mi mente, bueno, vamos a pausar. No es que lo más que se pueda, no es que todas las emociones, no puede ser la cabeza, no hay pies, no puede ser, lo más que se pueda, entonces, ves, me está rotando bien. Ay, pero es resistible, estamos tratando tan bien, estamos, Susaquita nos vamos a ir a tomar más juntos en sí, también para aprovechar, y luego tenemos una música limpia. Nosotros, en principio, nos los vemos así como muy bien, a todas, a todos, es que yo, a las de la organización, ¿están estados o no? Sí, nos tenemos los dos, exacto. Ay, la única sorpresa que hay. Sí, yo realmente me sorprendería que iba a estar muy bien, pero, no sé, para el otro lado del mundo. Yo me pasó en un estadio, bueno, eh, está rica, tuvimos su familia aquí, y nos estábamos comiendo. ¿Sí? Sí, de lo más normal, y de repente veo una señora tomando las fotos, comiendo, y no entiendo mucho la situación. Cuando me doy cuenta, es la mamá de mí, cuando estaba la mía, cuando ella me dice, ay, es mi mamá, a mí el corazón se me quedó aquí, y se me quedó aquí. Pero, su mamá está acá, y si ya está, su mamá está hermana. Ya, ya está la primera, 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 la primera. Se quedó la primera. Los extraño un montón, imagínate mis papás que están conectados ahorita. Ay, qué lindo. Porque siempre están pendientes de todas, todos. Siempre están pendientes de todas las cosas que ha oído de Reque. Estoy muy agradecido, a los extraño un montón. Aunque no puedan... A veces, estar en mucha comunicación por los horarios, también. Ya lo veremos dentro de poco. Bueno. Mi novio está de viaje, pero va a venir para la gira. Vivo y en directo. Miren el bolsa de hoy. No, no es mío. Es de Nicaragua. Es de Cate. Ah, ok. Un beso para ustedes Pero me da mucha risa a Wendy también, igual que ustedes Se podría decir que sí, soy Tim, pero no lo veo en realidad Solo lo que me sale en TikTok Love from Hong Kong Saludos, Tim Wendy y Tim Vanessa Bueno, me gusta Vamos a compartir a la audiencia ¿Qué piensas de Jacinta? Tami es indonesia She's so cute She's very nice And she's beautiful I like her Ya les di una pista ¿Qué opinas de Naiva de Guatemala? Es super sweet Me encanta Y es muy dulce, siempre nos saluda así, super cute Muy bonita No se va a empalmar con la casa de los famosos No se preocupen, la pueden ver Tampoco la final Así que ahí los espero Echándome porras En el aire No, Gales está orgulloso de que es el Luis Dios, qué lindo Se siente muy lindo Luis dice, arriba México Acabo de saludar a Luis Estábamos ahorita en la estación de tren Nos tomaron unas fotos por ahí ¿Has recibido apoyo de tu generación del 2013? Ay chicos, pues es que hace muchos años de eso Pero sí Sí, sí, de repente me mandan mensajitos algunos Por ahí me acuerdo de Vianney Que estuvo también apoyándome desde aquí en México Escúchame Sé que hay más chicas pero no Sí Con Rosa de Tell también me mensajé el otro día Sí, seguro hay más pero no las tengo No tengo los nombres aquí ahorita pero sí Muy lindas ¿Quién está sentada enseguida de ti? Nada más y nada menos que la comadre La comadre presente La comadre presente El Salvador Luciana ¿Qué opinas de mis turquías? Que es muy linda Es mi vecina del hotel Y de hecho les iba a hacer un live con ella Pero ya no nos pusimos de acuerdo Seguramente un día de estos ya lo vamos a hacer Porque ya lo habíamos dicho que íbamos a hacer un live Ella y yo juntas Porque ella iba como a platicar Cuando fue a México Yo iba a encontrar unas cosas también de Turquía Bueno, luego lo hacemos Ustedes entren a mis lives Un día de estos se van a encontrar Con que lo estoy haciendo con alguna otra Dejen un ratito de lado La casa de los famosos Bueno, entra a mis lives de repente Y me mandan Ya hablaste con Regina ¿Te dio algún consejo? Sí Sí, hablé con Regina Incluso pues antes de venir Con su en Guadalajara Y también por 10 Me hemos estado platicando No sé, yo le dije Ay, cuéntame qué tal Como en todo por allá Antes de venir Y me dio algunos consejitos Sí, sí Todo bien ¿Cuándo presentas tu traje típico? Es el jueves, ¿verdad? Oh, ok Sí, pero es una grabación de traje típico El jueves Pero sí, tengo más información Se los comparto ¿Dónde transmite en el retotopmodel? Seguramente en el YouTube de Miss Suprenatina Pero igual yo les voy a compartir ¿Quién te viste? ¿Quién te viste? Diseñador Para la semifinal Bueno, mejor no les diga ¿Quién está parada? Creo que era una de las operonas Ya, ahora sí ya nos estamos Ay, allá está Camín De Puerto Sao Paulo Salude Es online Por ahí Se asoma Camín ¿Cuándo está al final? Es el 14 O sea, ya, claro Diego de Brasil Tiene su intención de visitar Una ciudad brasileña Ya estuve ahí Me encantó Ya fui A Diego de Janeiro Y a Sao Paulo Estuvo Me encantó La verdad Río Me recibió con mucha lluvia Pero pude disfrutar un día Un día Menos lluvia Y fue que pude Subir al Corpovado Y todo eso Pero Sí, me tocó mucha lluvia Yo quiero regresar Cuando no esté tan lluvioso Y pueda estar Tomando el sol En la playa Y todo el sol Y todo el sol